En el interior de ese domicilio estaba la vagoneta color gris. Esta es la camioneta que provocó un terremoto al interior de la policía boliviana y el inicio de una trama de presunta corrupción que sigue generando coletazos. Una investigación de la sección Misión Encubierta dejó en evidencia el vínculo de agentes de ese país con la compra y venta de autos robados desde Chile. La policía expulsó a los dos principales altos oficiales involucrados y ahora el gobierno removió a más de 130 efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos. A raíz de este tema, lógicamente vamos a intensificar el trabajo que se necesite en esas áreas para poder determinar si existe mayor cantidad de vehículos robados. El primero en caer tras ser encontrada la camioneta robada en su propiedad fue el teniente coronel Raúl Cabezas. La fiscalía ahora llanó su propiedad e informó que será imputado por cuatro delitos incluido uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y también corrupción. Estamos buscando indicios sobre la denuncia contra el coronel Raúl Cabezas. ¿Se ha secuestrado documentación? No, para nada. ¿Qué se está llevando? Absolutamente nada. ¿Está llevando a la llanamiento de otra casa también? Se está llevando de forma simultánea. Gracias a la investigación de Meganoticias, la policía boliviana llegó ahora a otras dos ferias donde también se venderían autos robados desde Chile. Aseguran que están trabajando con efectivos de inteligencia y que los operativos y patrullajes se van a intensificar en todas las ferias identificadas. Son los jueves y domingos en la feria de la 16 de julio, pero ahora esto ya se ha ampliado hacia otros lugares. De ahí también hemos recuperado algunos vehículos que estaban reportados como robados, los cuales estaban siendo comercializados. Pero no es solo el auto. La policía detectó en redes sociales la venta irregular de patentes y pidió a la población denunciar estos anuncios. La investigación de Misión Encubierta reveló que de los más de 100 vehículos robados, 89 estarían hoy en poder de policías, militares y políticos en Bolivia. Todos estos son vehículos robados que están en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuántos vehículos son? 112. El gobierno boliviano pidió sanciones para los funcionarios involucrados y anunció la realización de operativos sorpresa contra los autos indocumentados. Nuestro gobierno va a tomar con total drasticidad todas las acciones legales que correspondan de investigar, de procesar y de sancionar con todo el rigor de la ley. Aunque algunos también mostraron su molestia. Un grupo de mercenarios chilenos entren al país, hagan lo que les dé la gana, no acepten. Que entren por donde les dé la gana, salgan por donde les dé la gana, se recuperen un vehículo, se lleven al vehículo, pucha, faltaba que se lleven a personas más. Investigación que ha generado un verdadero escándalo y que podría tener más repercusiones. 4 6 6 7